Hola Seba, bienvenido, gracias por venir. Gracias, gracias. Seba, ¿cómo analizas un poquito el mercado de la consultoría en Córdoba? ¿Qué estás viendo? Puntualmente para nosotros, hablando primero en primera persona, creo que hay nichos muy interesantes. El nuestro puntualmente ha pegado un salto post-pandemia. Nuestro servicio estrella es el auditorio de inventarios. Y el hecho de la aceleración de la venta digital, online, mercado libre, obligó a todas las empresas que no tenían sus stocks, su información confiable, a sí o sí ponerlo en línea, porque si no, no podés vender lo que crees que tenés. Nosotros ayudamos puntualmente a resolver la pregunta de si estás seguro de que tenés lo que crees tener. Entonces, son varios nichos y puntualmente el nuestro nos cerró un 20, 22, posiblemente en el mejor de la historia. O sea que notas un cambio pre-pandemia y post-pandemia. Fundamentalmente en Stocker se notó eso. En Stocker se notó eso. De hecho, aquellas compañías que no estaban un poco sólidas cayeron. Y nosotros que tuvimos la suerte o la visión de poder llegar, estamos teniendo una demanda que nos supere en algunas oportunidades. Pero no entiendo, ¿una empresa lanza un e-commerce y quiere saber realmente qué tiene? No entiendo ahí dónde está puntualmente el servicio. Una empresa tenía sus inventarios totalmente desordenados. De repente no sabes si la camisa que tenés puesta en ese talle y en ese color la tenés en existencia o no. Hoy por hoy, Mercado Libre, si no tenés el artículo, el color y el talle que decís que vendés, o el repuesto que creés tener en los tiempos que decís que lo vas a vender, te sanciona. Y el cliente es muy rápido en la toma de decisiones. Entonces, si no te lo compra vos, se lo compra otro. Entonces, sí o sí tenés que saber qué tenés, para qué ofrecer y si no, qué al producto alternativo tener. Entonces, el hecho de tener tus existencias visibles te ayuda a vender más y mejor. ¿Y cuál es el perfil del cliente que tienen en esto? Hoy por hoy, nosotros trabajamos para las principales cadenas de farmacias. La mayoría de los grupos de concesionarios de autos y camiones y motos en materia de repuestos. Trabajamos para el retail en general y para la industria de taxis, sobre todo. ¿Solamente clientes de Córdoba, de Argentina o también tenés clientes del extranjero? Bueno, nosotros hemos trabajado en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile y en Uruguay, además de en todo el país. Si me tenés que explicar un poquito el proceso de acompañamiento que hacen a las compañías. ¿Cómo empieza? ¿Cómo continúa? Llega el cliente a Stoker. Necesito esto. ¿Cómo arranca todo el proceso tuyo de consultoría? Bueno, primero, para saber si podemos ayudarlo, se hace un relevamiento preliminar, donde sabemos si podemos generar valor o no en el cliente. Una vez que encontramos la posibilidad, se hace un estudio un poquito más específico. Y una vez sabiendo qué es lo que se puede hacer, se planifican los inventarios, se ejecutan y después se los acompaña. Hoy por hoy estamos entendiendo, casi después de 15 años, que el inventario es una foto. Y la vida del cliente es una película. Tenemos que involucrarnos mucho más. Entonces, estamos en un proceso también de desarrollo de aplicaciones que nos ayude y los ayude a que nuestro trabajo genere todo el valor posible. O sea, atacar el valor a generar. Y no esperar a que el cliente te llame de vuelta, che, Stoker, necesitamos otra vez inventario. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso o varía la empresa? Yo llego y te digo, Sebastián, necesito ordenar esto. ¿En cuánto tiempo yo estoy ordenado? El orden es el proceso. Generalmente decimos que el inventario en sí es la última parte de la rutina, porque si no estás poniendo en hora un reloj que no tiene pila. Significa que en este momento sabes que está la hora y en 5 minutos sabrás que más o menos está la hora y después. Entonces, el acompañamiento previo y posiblemente posterior también ayuda a mantener esta información que estamos actualizando. Entonces, hay inventarios que duran un día, hay inventarios que duran dos días. Es una actividad que se desarrolla con gente profesional y con tecnología específica. Eso, ¿qué tecnología se utiliza? Hoy por hoy estamos trabajando con colectoras de datos, que no dejen de ser un estilo de un postnet o estos aparatos que usan los preventistas que leen código de barra. Bueno, la diferencia de tercerizar un inventario y de hacerlo internamente es la objetividad de quien lo desarrolla. Si sobra o falta, para nosotros es lo mismo. En cambio, de repente, si ya se hace interno, es una línea un poquito más finita. Entonces, llevamos adelante esa actividad. Es puntual y tiene que ser muy rápida, pero al desarrollarla con profesional y con procesos, garantizamos que el resultado es el que deba ser. Saber escuchar, saber interpretar al cliente, saber leer la realidad, ¿cuál crees que son las principales fortalezas que tiene que tener un consultor? Una persona que acompaña a la empresa en todo ese proceso. Yo siempre digo lo mismo, entender la tonada local, entender la tonada del cliente. No es la misma problemática que hay en Corrientes, en Resistencia, en Formosa o en Misiones, que en Buenos Aires, que en Mendoza o que en Córdoba. Entender las organizaciones también. No es lo mismo una empresa que tiene un dueño o una empresa que jerárquicamente tiene gerentes, directores. Entonces, entender la tonada del cliente. Eso es posiblemente lo que nos ayuda a seguir adelante y a seguir creciendo. La mayoría de los clientes cuando llegan a Stalker o te consultan, ¿es porque se dieron cuenta que solos no pueden? ¿O porque arrancaron un proceso y cuando arrancaron dijeron, uy, nos falta esta parte? Entonces, cuando nos consultan y nos contratan, entienden que la auditoría externa, que es nuestro servicio, es un proceso fundamental de cualquier organización. No compite con la auditoría interna, sino que la complementa. Y muchas veces se sorprenden por la velocidad y los resultados que tiene hacer tareas con profesionales y no con gente interna. Entonces, aquellos que nos contratan justamente buscan todo esto. De repente un resultado objetivo y que después se los acompañe con propuestas de mejora y con alternativas para seguir mejorando también. ¿Cómo te imaginas Stalker de acá un par de años? Estamos trabajando para un Stalker de acá 10 años, donde de repente todo sea mucho más automatizado y donde no sea tan mano de obra intensiva, sino que podamos aplicar todo esto que estamos viéndose. Entendemos que el trabajo manual y artesanal tendrá una fecha de vencimiento más corta o más larga, pero viene. ¿Qué tipo de profesionales compone la empresa? Tenemos una estructura de distintas jerarquías. Primero, aquellos que llevan adelante la cuestión operativa, puntualmente son buena gente. Aquellos que no tienen problema de decir que me equivoco y poder corregir las cosas. La confianza también es muy importante. Vos imaginate de repente que alguien que vos no conozcas puede estar en un depósito tuyo con psicotrópicos o estar tal vez con teléfonos celulares de ultimísima generación y pueden decir que tal vez somos buenos o malos contando, pero jamás faltó nada. Después, sí, los mandos medios son altísimamente profesionales, amantes de su trabajo y le ponen mucho, mucho, mucho huevo. Y después, ya quien tomamos definiciones por ahí un poco más estratégicas, somos aquellos que estamos mirando un poquito más allá de arriba del hombro y lo que nos permite hoy estar acá, ¿no? Insisto, son más de 15 años y soportamos pandemias, crisis económicas y hoy por hoy son más de 200 los clientes que nos confían su inventario, ¿no? Gracias por venir, Seba. Gracias a ustedes.